¿Por qué cruel es la duda del por el amigo? ¿Será que abrigarte sola cuando me encuentro ausente? ¿Quién es un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? ¿Quién es un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? ¿Quién es un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? ¿Quién es un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? ¿Quién es un amigo que ocupa tu mente?